Hola, en este vídeo vamos a ver la segunda parte de la teoría de perturbaciones. Bien, vamos a comenzar con esta segunda parte. Y vamos a recordar algunas cosas. Recordemos que esto de aquí era un sistema que éramos capaces de resolver, que era un hamiltoniano de orden cero. Y la idea es que vamos a tratar de resolver otro hamiltoniano que desconocemos. Bien, y esta parte de aquí es lo que vamos a llamar una perturbación. En principio lambda es pequeño, pero que al final y a efectos prácticos de cálculo lo vamos a tomar al final del todo como la unidad sin perder ningún tipo de generalidad. ¿De acuerdo? Pues bien, la idea es que vamos a hacer... Esto es conocido, esto de aquí es conocido. Y la idea es que vamos a tratar de resolver lo desconocido. Que son... Que es esto de aquí. Vamos a tratar de poner lo desconocido en función de lo conocido. Esa es la teoría de perturbación. Bien, vamos allá. Bien, recordemos que la energía la expresamos... Esto sería lo desconocido. Esta parte sería la conocida. La energía la expresamos como un desarrollo en serie. Donde aquí se refiere al orden de la serie. ¿Vale? Esto no es al cuadrado, sino sencillamente orden. Lo mismo va a suceder para la función de onda. Lo mismo va a suceder para la función de onda. Entonces, lo que habíamos hecho en el último vídeo es... Habíamos cogido la ecuación esta de aquí. Y sencillamente habíamos sustituido. Es decir, esto de aquí lo habíamos colocado aquí. Y todo esto de aquí lo habíamos colocado aquí. Y habíamos hecho una serie de desarrollos numéricos. Y habíamos llegado a lo siguiente. Reagrupando. Habíamos sido capaces de hacer lo siguiente. Es decir, esta parte de aquí... Éramos capaces de expresarla como este grupo de aquí. Y lo que nos queda es sustituir y ver cómo queda esta segunda parte de aquí. Que lo vamos a ver ahora. Recordemos que toda esta parte de aquí era igual a lo que habíamos escrito en la pizarra anterior. Bien, entonces podemos igualar ambas expresiones, ¿de acuerdo? Las podemos igualar y serán iguales siempre y cuando esta parte de aquí sea igual a esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Que es la que no tiene la parte de esta parte de aquí. Que es la que tiene un coeficiente lambda. Sea igual a esta de aquí. Que tiene también el coeficiente lambda. Y finalmente, toda esta parte de aquí. Que la llamamos 3. Tendrá que ser igual a esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, igualando, podemos obtener 3 expresiones que se relacionan entre sí. Que las vamos a escribir ahora. Bien, tenemos estas 3 ecuaciones de aquí que se relacionan. Podemos ver claramente que esta primera ecuación ya la conocemos todos. Son datos conocidos, la función de onda. Y la energía del Hamiltoniano sin perturbar. Aquí aparecen nuevas incógnitas. En esta segunda ecuación aparece el 1. El 1, que es incógnita aquí. Y también la energía 1. Y a su vez aparece otra ecuación de apoyo a la anterior. Pero aparecen nuevas incógnitas. El 2 y el 3. Y también el 3, el 2 y las energías. Es decir, la idea es que vamos a tratar de empezar a resolver el sistema de lo conocido a lo desconocido lentamente. Y vamos a empezar a obtener resultados. ¿De acuerdo? Bien, tomamos la segunda ecuación de las anteriores, de la pizarra anterior. Y multiplicamos por esto de aquí, por la izquierda, por la izquierda. Bien, pensemos que esta ecuación la podemos escribir de la siguiente manera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a multiplicar todo por la izquierda, por esto de aquí, estos dos elementos. Y nos va a quedar lo siguiente. Bien, si hacemos esto, esto de aquí, como está normalizado claramente, va a ser igual a la unidad. Esto de aquí podemos decir que es ortonormal. Y nos va a quedar lo siguiente. Esto también, la ortonormalidad va a hacer que esto sea cero, porque sale la energía afuera. Y luego este va a ser ortonormal con este. Y la única manera de respetar la igualdad, va a ser que la corrección a primer orden de la energía sea igual. Entonces ya de la primera ecuación, hemos obtenido una solución. Todo esto de aquí es conocido. Bien, pues vamos a seguir con todas las ecuaciones. A ver. Bien, colocando en diferentes lados de la ecuación. La segunda ecuación nos quedaría una cosa de este estilo. Perdón, la tercera ecuación de las dos pizarras anteriores. Y esto lo podemos ordenar como. Bien, aquí hay algo que tenemos que recordar. Que esto de aquí es una base. Que soluciona al sistema conocido, al sistema sin perturbar. Y podemos expandir cualquier cosa en función de la base. Entonces, este término de aquí. Lo podemos incluir. Aquí hay un pequeño detalle técnico. Que no hace falta sumar sobre en el propio estado. Sino que podemos sumar sobre todos los demás. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos esto y sustituimos. Nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar esto de aquí. Y que ahora podemos multiplicar a la izquierda de manera análoga, como decimos anteriormente, por este elemento de aquí. Esto multiplicamos a la izquierda estos dos términos. Y nos va a quedar lo siguiente. Bien, nos queda esta expresión. Que si hacemos que L sea diferente a N, para buscar la ortonormalidad. Nos encontramos que esto de aquí va a ser cero. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a tener una delta aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser lo siguiente. ¿De acuerdo? Queda de esta manera. Mucho más compacta y sencilla. Esta expresión de aquí. Entonces, de aquí podemos deducir lo siguiente. Hemos sido capaces de obtener esto de aquí y podemos ya expresar una solución que serían las funciones de onda a primer orden. ¿De acuerdo? Que nos quedaría de la siguiente manera. Bien, tenemos aquí. Esto sería para la función de onda. Y recordemos, para la energía tendríamos lo siguiente. Para la función de onda tendríamos la función de onda. Sería la función de onda de orden cero. Más la función de onda de orden uno. Que en este caso corresponde con esto. Entonces, bien. Ya hemos resuelto hasta primer orden la teoría de perturbaciones. Y así se va construyendo todo lo que sucede. Es que luego no es tan sencillo, sino que empieza cada vez más complejo y más difícil de obtener. ¿De acuerdo?